Bienvenidos a todos, este sábado 22 de diciembre se llevará a cabo la maratón de la Triple S, la cual se realizará en Madrid de España de forma presencial y se retransmitirá a través de la plataforma de Twitch, en el canal de Spirons Espanol. Mis usuarios de Golaso R4 hoy podemos empezar con este video. La Triple S es una maratón de Spirons de la Hispana que en esta ocasión se encuentra organizada por el staff de Spirons en español, en la cual varios runners de la comunidad española se reúnen en una misma locación para hacer una exposición de sus habilidades y pasarlo bien en compañía de otros miembros de la comunidad. La primera edición de la Triple S se realizó el 1 de septiembre de 2017 y esta fue organizada por Rescar y Grumpy Gamer Grey, donde se presentaron juegos como Super Mario 64, Super Mario Sunshine, God of War, Final Fantasy XIII, The World Ends With You, entre otros, y tuvo una oración de tres días. En esta ocasión, la segunda edición de la Triple S está siendo organizada por Nyaki, actual miembro del staff de SRA, Vichino de D.A. y Nariko. Se presentarán los siguientes juegos que aparecen en pantalla. Te recomiendo pausar el video. Ahora les pondré en pantalla algunos de los comentarios de los organizadores. Nyaki menciona, se verán bonita la Jove, Cámara, Siguiente Run y Rons del Día. Queremos enfocar el evento a usar mucho la cámara en caso de que haya miembros en el local en el momento. El año pasado estaba enfocada hacia una pared y eso es algo que queremos cambiar. Adicionalmente habrá juegos como Clown Fearwood, el Smash Ultimate y habrá más, pero estos serán los principales. Sobre la organización, Nyaki opina. Estoy muy contenta de haber podido colaborar en esto. Creo que entre los tres hacemos un muy buen equipo. He colaborado más en la parte de diseño, decoración y búsqueda local. Hemos hecho todo lo que hemos podido y estamos muy contentos de cómo está saliendo todo. Por último, Vichino de D.A. hace una invitación a la maratón. Cualquier persona que se la quiera pasar bien con videojuegos y Spirons en concreto, son totalmente bienvenidos al evento. Finalizando, dejaré la información acerca de los organizadores y del evento en la descripción de este mismo video. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó denle manita arriba y suscríbanse. Gracias a los organizadores por permitirme difundir este maravilloso evento. Yo soy DecolasR4 y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!